Las tiendas estas que tenían un dispositivo que era así, la cosa negrita, donde se ponía la mano arriba y pagabas. Lo cual era bastante cómodo porque pasás y con la palma de la mano lo podés... Sí, te identificaba y pagabas. Claro, lo tenés identificado y lo vas pagando. Esto es lo que tienen ya 50 tiendas. Está bueno, sí. ¿Por qué está bueno? Bueno, primero porque vos la cara no la podés esconder. Te podés poner cosas, pero no vas con máscaras por la calle. Tarde o temprano tu cara, si te la quieren sacar la foto, te la sacan. Pero la palma de la mano es mucho más restrictiva para el humano. Podés hacer que nunca te lean la palma de las manos. Podés tener guantes, podés tener un montón de cosas. Entonces, dar la palma de la mano es como de más consentimiento que con la cara. Claro. Sí, hoy en día de hecho estamos pagando con la cara. Cuando usás las aplicaciones de pago, lo que te habilita, que se empieza a utilizar todo, es la cara, es tu cara. En el celular, digamos. En tu celular. Sí, o huellas, o pines. Sí, o huellas, sí. Pero sí, sí, pero tu cara ya es algo. También tu cara ya, la otra vez les conté, cuando vos me das tu teléfono, te escanearon la cara. Claro. Ya no, si bien te dicen, no, 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 pero sí, 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 sí. Sí, sí, ya les mostramos que dispara. Esto no es paranoia, esto es así. Bueno, ¿qué dice acá? Con el corrente de dos tiempos, los especialistas en seguridad empezaron a decir, ¿y por qué la palma de la mano? ¿Qué tiene la palma de la mano? Bueno, entre lo que se empezaron a decir, lo que hace ya Amazon Go en sus tiendas independientes o con sus propios supermercados, es escanear la palma de la mano. La primera vez que vas, te escaneas la palma y la asociás a tu tarjeta, lo asociás a lo que tienes, o lo haces en tu casa con una cámara, con el celular, de esa forma. La primera vez que lo haces, te toma ciertas cantidades de cosas, te toma tamaño de la mano, te toma las rayas que más se ven, y todo eso que casi te identifican. Pero cuando vas al primer Amazon Go y lo pones, ahí hay una nueva lectura que perfecciona la primera que hiciste vos para que la primera vez te reconozca. Ya en la segunda, en la segunda empieza a verte las características minúsculas de la palma de la mano, tanto los detalles de la superficie como las líneas y las crestas que tenés. Entiende claramente lo que son esas montanitas de nuestras huellas dactilares, digamos. También los rajos subcutáneos. Como es tan corto el tiempo y no da para analizarlo, en la segunda, en la segunda. En la segunda del escaneo. Cuando vos entras a la tienda, ponés la primera, así ya sabés que estás adentro y empezás a comprar y te tiene identificado adentro. Pero cuando te vas, tenés que pagar con la palma de la mano de vuelta para verificar. Esa es tu segunda lectura. Bien. ¿Y ahí qué pasa? Ahí están los rajos subcutáneos, los patrones de las venas. Y el colesterol. Bueno, una empresa que lo publicó en TechCrunch, que es así como el lugar de difusión tecnológica más grande que hay. Dicen, pará, esto ya es como mucho. No, no es necesario. Ya con otros ya sabes que sos vos. Claro. Bueno, y se están preguntando. Rápidamente, Amazon contestó que ahora te ofrece 10 dólares de crédito cada vez que te dejas escanear la mano. Empieza a pagarte por escanearte la mano. Lo cual, lo que había empezado como... ¿Eh? ¿Qué viles? Los expertos en privacidad temen que pronto este dispositivo esté disponible en edificios públicos, en estadios o en otros lugares y se utiliza como un sistema de rastreo de los ciudadanos, más allá de las compras, pero también de algunos datos médicos. ¿Y por qué importan los datos médicos? Bueno, les conté que Amazon ya tiene, está haciendo telemedicina. Medicina es como demasiado ponerle, sino ya alguien que te atiende está empezando en un dispositivo en el cual cuando vos te conectes con el médico que te atiende de la obra social, Amazon ya sepa tus pulsaciones, te tenga algunos datos como, bueno, tu historia clínica por supuesto. Ahora están diciendo, si Amazon tiene la capacidad de saber cuánta gente está con colesterol, cuánta gente está con otras cosas, otras enfermedades, puede empezar a usar esos datos para las compras, para incidir, para un montón de otras cosas. Que fue lo mismo que usó siempre dentro de su plataforma. Eso lo decís vos. No, lo dijo la investigación de los Estados Unidos. Eso lo decís vos con esa investigación republicana. Pero sí, que es usar la información para tratar de posicionarse en el mercado por encima de los otros. Claro, pero imagínate también de la salud. Claro, porque vos, ya no me acuerdo cuál era el sistema, pero más allá de esto de la televisión, vende la droga. Por eso, claro. Va a poder optimizar su stock de drogas seguro. No vamos a tener tanta gente utilizando Veropotron. No, mirá. Porque no, mirá, al final. Esas venitas están impecables. Está todo destapado. Cuando vos te atiende un médico a través de la plataforma de Amazon, te dice, bueno, necesitas tal cosa, por ejemplo, tal medicamento. Pará que ya te lo mando a tu casa, porque ya tiene tu cuenta de Amazon, y te manda la cantidad de pastillas que necesita, ni siquiera de una marca. Ellos están haciendo el genérico. Claro. Y algunas no la están comprando, han comprado farmas que tienen derechos de patente también. Claro. Entonces, ya a las dos horas o al toque, un Amazon Prime rápido, por utilizar este sistema, ya te manda las diez pastillas que vas a necesitar. Claro. Igual Estados Unidos está mucho más optimizado con esa forma, ¿no? Que te da el frasquito con las dosis. En la farmacia ya lo tenía. El médico se llama a la farmacia más cerca que está de tu casa o del trabajo donde vas a ir, y ahí es donde retirás tu prescripción médica. O sea, que ya tiene tu nombre, tiene las dosis que necesitas. Acá es como más, comprá. Comprá y arregláte vos. Bueno, acá no, acá va bastante limitado. Sí, no, para comprarla es difícil, pero necesitas la receta, pero digamos, es vos haciendo la compra, no tenés las dosis justas. En el 80% del mundo es así, ¿eh? Sí, Estados Unidos es el único que lo utiliza de esta manera. Yo recuerdo si los ingleses también, creo que los alemanes también, España no, tenés que ir con receta. Me he enfermado en esos lugares, entonces me, claro, con receta y todo. Bueno, así que la palma de la mano, dice, es horrible que Amazon pida a la gente que venda su cuerpo, pero es aún peor que la gente lo haga por un precio tan bajo, dice Albert Fork-Chain, director ejecutivo del proyecto de supervención de la tecnología de vigilancia con sede en Nueva York. No se lo dice en este informe de TechCrunch. Dice, los datos biométricos son una de las únicas formas en que las empresas y los gobiernos pueden rastearnos permanentemente. Puedes cambiar tu nombre, puedes cambiar tu número de seguridad social, tu contraseña, pero no podés cambiar tu huella o tu palma. Dice, la cara incluso te la podés operar. Claro. Dice, ¿pero qué no vamos a operar la cara? ¿Nos vamos a limar la palma de las causas? ¿Vamos a cambiar nuestra relación de ojos? Sí, aparte, lo que habrá crecido el ofrecimiento de dar tu palma solamente con 10 dólares. Dijeron, pongamos estas moneditas acá a ver cuánta gente... Sí, encima 10 dólares, algo que a ellos no les sale en 10 dólares. Tenemos 10 dólares en crédito. Sí, a ellos... Sí, claro, y te dicen, ¿querés escañar tu palma de las manos y te descontamos ya 10 dólares de esta cuenta? Sí, sí, sí. Excelente, obviamente. ¿Las dos?